Vale, pues vemos que van a sobrevolando. Va a empezar ya la primera partida. Dos jugadores bastante fuertes. Y el Lloyd Surgeon Reino, que en el último Arcadia se hizo un buen submarino. Viene bastante fuerte. Bueno, igualmente, menos muchos jugadores que vienen fuertes apostando todo lo que tienen para practicar para el tech. Vamos viendo que tiene las distancias. Qué miedo es a ver que yo sí. Ahí está. Bueno, he intentado perder el E-Monts, pero no va a salir. Y toma A. Y va A. Ha salido los dos. Se ha apagado la galaxia. Ay, me lloro. Vamos a ver, se lo va a llevar. Vale. Al principio he bajado un poco el volumen del juego. Ahora me decís. También es que estaba hablando un poco bajo, eh, a decir, ¿verdad? Pero bueno. Uff, ese WU se lo debería llevar. Se lo lleva. Vale. El primer stock del Zed. El primer stock del Zed. Asuna. Lo que tiene Yoshi, eh. Pensando. Uff. Roto el escudo. Ahí va. Pues más, se lo lleva. Buenísima. Por parte de Deep. Y se equilibra un poco más la partida otra vez. Ahora mismo, como que tú ya no hay Rage que no hay antes. Eso sí, da un bien apestado. Eso sí, le está saliendo bastante bien la jugada. Ya. Ya están ambos jugadores que no... Uff. Se puede costar bastante daño. De momento se lo debemos hacer. No. 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 Nosotros vemos que Mewtwo es muy blandito. Pega mucho pero es muy blandito. Están ambos jugadores tirando lo que pueden espaciando bien. No quieren que al otro les toque. Oh. Lastima la bola sombrour. Y Beiron se lleva la primera partida. ¡Vamos para YouTube! ¡Sobrevive! Veamos a dónde vamos Si no me equivoco lo había poneado el campo Bueno, igualmente, fuere como fuere Se van a destino Imagino que Que ha cogido los counterfeeds un poquito Para evitar a YouTube Los maten por arriba No sé si me han venido igual Y la verdad es que el supto uno es la... El anterior parte que lanza yo Pero es que ya... Se te han castigado mucho Se ha ido con la segunda parte política Ufff... Quizá aquí lo esté jugando un poco... En contra de su counterfeeds Pero Yoshi también es un personaje... Ufff, que bien visto ese personaje Tío Se lleva el stock de Bayron Poniendo... Poniendo... La partida un poco para... Más a favor a... ...Predip Y aparte que mi YouTube... No tiene Rage ahora mismo Le va a costar un poquito más matar Pero... Lo que comentaba antes que a lo mejor... En contra también le puede ir a Yoshi Es un personaje que... Sobre todo mata para... No... No... De momento le ha salido bien la jugada... Que se le ha llevado a los primeros stock a Bayron... Uff... Ese juego... A ver... Vemos el... El Chapo a Down B... Cada jugador tirando... Proyectiles que tiene... No quiere acercarse para nada... Sobre todo en el... En el caso de Bayron... Que estoy siendo... Yoshi ya empieza a tener Rage... Tiene bastante potencia... Y... Se va a ir... Tiene la conectar y más bien... Uff... Lo ha visto muy bien ahí el Side B... Y me parece que van a mirar controles un momento... Pero... 1-1... La siguiente será la... La última partida... El... Del set... Sobrevive... También la pasaba Hora eso antes eh... Jjej... Jjej... ... Es que me has hecho bajando... Si, si... Si... No, digo... Es que aquí está bien enchufado esto, no lo sé. Vemos ahora... Está aquí pensando en que banear. Banea pueblo, pero igualmente se van al pueblo, solo que por el aire. Vente Eduardo, vente. ¿Para qué lado? Vale. Y última partida del set, sobrevolando. ¿Cuánto van? Uno, uno. No, uno. Se lo he cambiado antes. De momento están teniendo todo, se están tirando bolas deep. ¿La plataforma le ha salvado el escudo? Seguramente. Se lo hubiera petado así. Mucha suerte ahí. En la primera partida ya le ha hecho lo mismo. Bueno. Mucha suerte tampoco porque sigue ahí a la plataforma, aunque bajará otro día. Sí. Habla un poco más rápido. Vale. Hace un huevo. Veremos a ver qué saca de ahí. Ha esperado bastante bien ahí. Pero sale hacia el otro lado. Listo. Como llevamos viendo ya en las otras dos partidas, ambos jugadores tirando proyectiles. No quieren acercarse. Yoshi con la potencia que tiene de matar a mi YouTube. Sí, la friend data sobre todo. Sí, pero también Yoshi pega fuerte. O sea, ya no es solo flip data. Antes la... Si le lea un movimiento a mi YouTube. El dado que está afuera. No, no tiene salto. Sí, tiene salto. Lo ha guardado bien. Deep está ahí. ¡Oh! Muy buena por parte de Deep. Muy buena por parte de Deep. Se está arriesgando... Tú porque acabas de venir en la tercera partida. Pero se está arriesgando mucho. En todas las partidas ha hecho la... Y es que sí que son un poco raros, ¿sabes? ¿Qué riesgos a estirar el otro? Que no es que haya... Que no es que haya... Porque sé que ha hecho la setup esta, por ejemplo. Esa va a... Da unifro... Ha usado unos cuantos o diez rastros de partidas. La verdad. No se... ¡Y! ¡Uh! ¡Uf! ¡Qué bien visto ahí dónde iba a... De donde iba a... El Asmash... Y con la galaxia le ha mandado. ¡Un primer espacio! Aún un stock menos... El stock menos. En el momento lo tiene bastante favorable. Pero se puede remontar esto. ¡Uff! ¡Ese güey! ¡Madre mia! ¡Madre mia! Se lleva al set con un shield break Igual que ganó la primera partida No sé si le quito la comida Muy buena Bueno, ambos han jugado muy bien Y veremos ahora Quien me mandan aquí en ronda 2 ¿Quieres hablar Deep?